¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos. Mero he visto. Mero he visto. Pues bien, hoy que tenemos ante nuestros ojos, lo que tenemos es este altar adornado de color blanco. Hoy celebramos la fiesta de dos santos, obispos de la primera iglesia. Uno creo que era de la ciudad de Éfeso y el otro era obispo en la isla de Creta. Son San Timoteo y San Tito, ambos discípulos de San Pablo. Luego, San Pablo, pues, hemos sabido de la existencia y también de la importancia de estos obispos que eran discípulos de San Pablo. Ambos, pues, lo hemos sabido porque San Pablo les escribió una carta. De forma que está la carta a Timoteo, está la carta a Tito, a la cual, pues, bueno, dedica San Pablo a cada uno de estos dos discípulos suyos. Y nosotros, pues, bueno, por eso mismo recordamos en esta fiesta a San Timoteo y a San Tito, discípulos de San Pablo. Pues venga, empezamos la hora santa de hoy. ¡Adelante! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Renuévame Señor Jesús Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Glorificado por los siglos Amén Yo te doy gracias Señor Jesús Yo te bendigo Señor Jesús Por el don de la fe Por el don de la Eucaristía Por el don de tu bondad infinita Pues cuidas de nosotros Hoy que estamos celebrando la fiesta De estos dos discípulos De San Pablo Pues nosotros también Somos discípulos tuyos Primero ser discípulos Como decíamos el otro día Para después poder ser apóstoles Primero ser aprendices Para poder después ser testimonios Ven Jesús Ven Señor bendito y alabado seas Glorificado por los siglos Amén Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Glorificado por los siglos Amén Y a toda gracia Señor Jesús Por el don de la Eucaristía Y el don de la Iglesia Los apóstoles Y los que les han sucedido Los apóstoles Y los que han aprendido De ellos Y han mantenido Viva la fe Y la han transmitido A los demás Pues Nos alegramos De este don Pues la Eucaristía Centra la Iglesia En torno a Cristo Y la Iglesia Sin Eucaristía No puede vivir De manera que la Iglesia Es testimonio Centro Y dadora De aquello que A ella misma Le da la vida Para que sea la vida También de los creyentes Gracias Jesús Gracias Señor Bendito y alabado seas Amén Cantemos al amor De los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos A Cristo A Cristo A Cristo Redentor Gloria A Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida Al Señor Honor y gloria A ti Rey de la gloria Amor por siempre A ti Dios del amor 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 Gracias. 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 Bendito Jesús, bendito Señor, estos hombres, Timoteo y Tito, santos, santos porque aquello que habían aprendido, no, aquello que habían recibido de San Pablo, pues nadie nace con la fe ya preparada, aprendida, lista, dispuesta, madura. Todo el mundo necesita ser evangelizado y a partir de la evangelización, de recibir el anuncio de la verdad, a partir de ese momento, pues uno debe crecer y ejercitarse en las virtudes. Señor Jesús, Santimoteo y Santito, aquello que aprenden lo viven y aquello que viven lo enseñan y aquello que han recibido, que es el don del sacerdocio, totalmente de forma indigna, totalmente de forma inmerecida, totalmente de forma gratuita y generosa por parte de Dios. Resulta que lo dan, lo transmiten, lo ejercen, lo comunican y el poder de la palabra que ellos habían recibido, sin menguar su fuerza, empieza a tocar el corazón de todos los que les escuchan, de todos los que se acercan a ellos a través de los sacramentos. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos, amén. Yo te doy gracias, yo te bendigo, Jesús. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis 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 a nadie más que a Él. Gracias. 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 We have our hope in Jesus and all things will be well and all things will be well and all things will be well from the Lord. We have our life in Jesus and all things will be well and all things will be well and all things will be well from the Lord. We have our way in Jesus and all things will be well and all things will be well and all things will be well from the Lord. We have our way in Jesus and all things will be well and all things will be well and all things will be well from the Lord. Amen. Bueno, pues bien, ¿cuál es la lectura de hoy? Pues la lectura de hoy vamos a leer San Juan Crisóstomo, obispo, que dice, es una humilidad sobre unas alabanzas que San Juan Crisóstomo dirigió a San Pablo. Dice, Pablo, encerrado en la cárcel, habitaba ya en el cielo y recibía los azotes y heridas con un agrado superior al de los que conquistan el premio en los juegos. Amaba los sufrimientos. Amaba los sufrimientos, no menos que el premio, ya que estos mismos sufrimientos para él equivalían al premio, por esto los consideraba como una gracia. Sopecemos bien lo que esto significa. El premio consistía ciertamente en partir para estar con Cristo, en cambio quedarse en esta vida significaba el combate. Sin embargo, el mismo anhelo de estar con Cristo lo movía a diferir el premio llevado del deseo del combate ya que lo juzgaba más necesario. Comparando las dos cosas, el estar separado de Cristo representaba para él el combate y el sufrimiento, más aún el máximo combate y el máximo sufrimiento. Por el contrario, estar con Cristo representaba el premio sin comparación. Con todo, Pablo, por amor a Cristo, prefiere el combate al premio. Alguien quizá dirá que todas estas dificultades él las tenía por suaves, por su amor a Cristo. También yo lo admito ya que todas aquellas cosas que para nosotros son causa de tristeza, en él engendraban el máximo deleite. ¿Y para qué recordar las dificultades y tribulaciones? Su gran aflicción le hacía exclamar, ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Os ruego que no sólo admiréis, sino que también imitéis este magnífico ejemplo de virtud. Así podremos ser partícipes de su corona. Y si alguien se admira de esto, y que hemos dicho a saber que el que posea unos méritos similares a los de Pablo obtendrá una corona semejante a la suya, que atienda a las palabras del mismo apóstol. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez Justo me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Te das cuenta de cómo nos invita a todos a tener parte en su misma gloria? Así pues, ya que a todos nos aguarda una misma corona de gloria, procuremos hacernos dignos de los bienes que tenemos prometidos. Y no sólo debemos considerar en el apóstol la magnitud y excelencia de sus virtudes y su pronta y robusta disposición de ánimo, por las que mereció llegar a un premio tan grande, sino que hemos de pensar también que su naturaleza era en todo igual a la nuestra. De este modo, las cosas más arduas nos parecerán fáciles y llevaderas. Y esforzándonos en este breve tiempo de nuestra vida, alcanzaremos aquella corona incorruptible e inmortal, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bonita lectura! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Santo Espíritu, dé mi tomar tu lugar, ven. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa, Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sean San Timoteo y Santito, bendito Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre, gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la hora santa de hoy, y mientras estaba aquí yo en la adoración, me venía a la mente una cosa, ¿por qué el color blanco? Pues bueno, porque no son mártires, y ¿por qué no son mártires si en esa época estaba así de mártires? Pues bueno, posiblemente les tocaría vivir en una zona, les tocaría vivir en un lugar donde el cristianismo no era muy perseguido, o bueno, no sé, quizá con algún gobernador pues que permitiría la fe católica, bueno, la fe cristiana, pero en ese tiempo a la que surgió el edicto, el mandato de que los cristianos eran un mal para la sociedad romana, pues bueno, pues se les persigue, se les persigue. Se les persigue, ¿por qué? Porque su error, según la visión de los romanos, se iba extendiendo demasiado deprisa, y había miedo de ellos, para que no fueran una fuerza que se contrapusiera al emperador y al orden, pues, del imperio. Cosa que a día de hoy, pues, también está pasando, y quien se intenta defender, pues ya no es el emperador, sino los emperadores de este mundo, los que realmente tienen la vida social por la mano y no quieren que se les escapen las personas, ¿no? Pues bueno, aquí está, San Timoteo y Santito, dos discípulos de San Pablo, no mártires, y obispos, ambos, uno de la iglesia de Éfeso y el otro obispo en la isla de Creta. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a ver si tenemos la suerte de otro santo, otra santa, por la que no pongamos el color verde, a pesar de que ha sido esta semana, semana del tiempo ordinario. Pues bueno, que descanséis. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!